¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy VIII. Ya sabéis, estamos jugando la versión de Steam, la versión de PC. Nos encontramos en el quinto, y ya os digo yo, último sueño de Laguna. En el vídeo anterior estuvimos tanto con Squall como con Laguna buscando a Eleone en diferentes momentos del tiempo. Laguna en el pasado y con Squall en el presente. Con el equipo de Laguna estuvimos en... estamos en Star, en los laboratorios del profesor Odain. Han estado haciendo experimentos, parece ser que el profesor Odain sí sabe dónde se encuentra Eleone y Laguna estuvo buscándola. Por la parte de Squall se le ha ido bastante la pinza desde que ha empezado este tercer disco. Este tercer CD. Y ha pasado de ser un borde enorme a ser super... estar super enamorado de Rinoa. Y Rinoa... perdón, Rinoa se quedó en estado como inconsciente o en coma después de tener una especie de ataque. Cuando luchamos contra Edea y contra Seifer, como digo en el final del segundo disco. Y desde ese momento, Squall lo único que ha hecho ha sido buscar información. Ha estado hablando con Edea, que ya no es la bruja malvada. Ya sabemos qué fue lo que sucedió. Después fuimos al barco de los Seeds Blancos a buscarla. Resulta que no estaba en el barco de los Seeds Blancos, sino que se la llevaron los de Star. Y desde entonces ha estado buscándola. Nos hemos ido a Fisherman Horizon. Desde allí hemos salido por la vía del tren, llevando incluso Squall, llevando a cuestas a Rinoa por toda la vía del tren. Llegamos a un lugar que se llamaba la Llanura Salina o la Gran Salina, algo así. Una zona donde tuvimos que enfrentarnos a un enemigo que era un muerto viviente. Le vencimos atacándole con vitalidad y de repente nos encontramos un gran hueco en el horizonte, en el cielo. Y parece que podíamos entrar y subir. Y eso era la entrada a la ciudad de Star, que estaba protegida por una serie de espejos o de cristales que reflejaban. Justo cuando llegó el momento de entrar propiamente a la ciudad de Star, se desmayaron todos y pasamos a tener el control de Laguna. Ahora vamos a terminar el sueño de Laguna y continuaremos con la historia de Squall, a ver si conseguimos encontrar a Eleone. Así que, a ver, tenemos un punto de extracción aquí, magia doble. Sí, lo siento mucho, sigo resfriado. No sigo resfriado, es la 2, no se me va. Ya no sé, ya no sé qué más hacer. Bueno, pues que la guarde alguien, por ahí. Maldita sea, no se abre. ¿Y ahora qué? Si no se abre, ¿qué? Eleone está aquí. Muy bien, pero si no se abre... Ah, pues aquí, en la plataforma central está. ¿Qué diantre? Aquí hay tantas cosas raras. Sentarse. Vale, la puerta no se abre, pero si nos sentamos aquí... La magia fulgor, una de las magias más potentes del juego. Pa' ti. Aquí, esta puerta sí se abre. Ah, tenemos a arrebatar, es verdad. Por ejemplo, acabo de robar dos colas de Fénix. Ahora atacamos y robamos al mismo tiempo. Y luego está Ward, pues que hace lo suyo. 5.000 de daño a todos. Venga, un abrazo. Tenemos el comando de recuperar de Leviathan. Por cierto, hablando de Guardian Force, me hace muchísima falta que Alejandro aprenda una habilidad que no tengo todavía, que es la de mejorar brebajes, creo que se llama. Y no la tengo todavía desbloqueada. No sé si será después de saber médico o alguna de estas, pero necesito la de brebajes como el comer. Muy importante. No sé si en este vídeo, no creo que en este vídeo, seguramente en el siguiente os explicaré para qué nos hace falta. Pero bueno, hemos dicho Leviathan, que está aquí. Remedios de Guardian Force no me interesa. Autopoción no me interesa. No me interesa nada lo que hay aquí. Vale, te pongo los remedios de los Guardian Force, pero no los necesito ni me interesan. Así que pondré esta de los remedios de Guardian Force, por si se desbloqueara algo nuevo. Bueno, pues ahí tenemos a Eleone, todavía siendo una niña. Maldita sea, no me oye. Ahora que, toqueteamos botones, sí. Pues la hemos pifiado, error. ¿Sabes lo que estás haciendo? Va a ser que no. Bueno, pues esto no es. Hay que hacer otra cosa. Estas cápsulas no son. Vale, pues no tengo ni idea de lo que hacer. Aquí hay... Esto es otro lugar diferente. Cerradura abierta. Fijaos qué tontería. Donde estaba iluminado, que sería el lugar más obvio en el cual podíamos tocar, nos daba error. Si tocábamos aquí, era el lugar correcto. A ver, cerradura abierta. Eso quiere decir que ahora podemos entrar. Bajar. A lo mejor era por la otra puerta que estaba antes cerrada. Bajar. Ahora está la puerta abierta. Bueno, ahí está el leone. Reencontrándose con el tío Laguna. He venido a salvarte. Se me ha hecho un poco tarde, pero... Ya ves, llevaban varios días encerrados aquí. Sin contar el tiempo que la llevaban buscando. Se acabó el sueño. Mira, mira. Es cual está de vuelta. Ey, viene alguien. Viene la policía. La bruja idea. Así es. Deseo entrevistarme con el profesor Odain. Primero tendrá que hablar con nosotros. Está bien, comprendo. ¿Dónde está el leone? Quiero ver a el leone. ¿El leone? Es cual, tranquilízate. Déjalo en mis manos. Subid. Que cabemos todos en el coche. Claro que sí, majete. La ciudad es la hostia, ¿eh? Y si es tan grande como parece, sí. Es enorme la puta ciudad esta. Falta poco para la residencia presidencial. Os llevaré allí. ¿Adentro serán todas habitaciones? No he entendido eso. Por ese motivo estoy aquí. Necesito ayuda para protegerme de aquella bruja del futuro. Artemisa. Ya hemos hablado de ella. Eso es fácil. Ahí tenemos al profesor Odain. Haciendo de chino. ¡Echo es fácil! Yo las únicas frases que digo fuera de contexto son las murcianas. Yo el chino, los que cesean, los que cesean y todo ese tipo de cosas, nada, cero. Yo solamente hago el murciano. No hay ningún murciano a tomar por saco. Bueno, la verdad es que Trueno es un poquito murciano. Es suficiente con mantenerte aislada. No hay nada que Odain no pueda hacer. Se lo agradezco mucho. De modo que quieres ver a Eleone. ¿Dónde está Rinoa y yo tenemos que verla? No podéis negaros. Si os negáis, yo... Tranquilito. ¿Me tomarás como rehén? No seas estúpido. Estúpido lo que quieras, pero llévame con Eleone. Hace lo que te dice. Tienes mi permiso. Como usted diga. He tenido que leerlo tres o cuatro veces para saber lo que quería decir. Pero con una condición. Deja que observe a la chica. Si la tocas, te mato. Baboso. ¿Estás de acuerdo? Antes de llevarte con Eleone, tenemos que preparar un par de cosas. Hasta entonces, la chica tiene que quedarse aquí con nosotros. Hace el escaso, Squall. Pobre de ti, que le hagas algo a Rinoa. ¿Y yo qué? ¿Dónde voy? Vete a dar una vuelta por la ciudad mientras preparamos todo. Luego ve a la base Lunagate. Al este de aquí. Nos veremos allí. Hace 17 años que nos liberamos de la opresión de la bruja. De la bruja Adele. La bruja del pasado. Desde entonces, vivimos en armonía. Te gustará estar. ¿Te gustará estar en estar? Es que lo tenía que decir. Bien. Nosotros llevaremos a la chica. No te preocupes por nada. Dirígete a la base Lunagate. Bueno. Lo primero de todo que vamos a hacer aquí es darnos una vueltecilla. No vamos a jugar a las cartas. ¿Vale? Muy importante. No vamos a jugar a las cartas. No quiero mezclar más reglas de las que ya tenemos. Que ya va la cosa un poco liada. Es que esto es muy grande. ¿Sales de la residencia? Sí, salgo de la residencia. Nos interesa sobre todo ir a hacer compras. Visitar la zona residencial. Y luego hay que salir. Tenemos que ir al mapamundi. Y... Y irnos a la base Lunagate. Pero para salir de la base Lunagate... Antes deberíamos de pasar por otro lugar más. Para conseguir un objeto. Vamos a ver si encuentro todos esos lugares que quiero encontrar. Punto de extracción. Punto de... Pero coño. ¿Dónde está? Aquí. No. Ahí. Magia. Magia de hielo. Ahora a estas alturas. A ver. A ver. Que yo me aclare. Vamos a ver. ¿Por dónde? Narices. Esto tiene la osquia de caminos. Estos transportadores son muy sensibles. ¿Sabes? Ah, si quieres salir de la ciudad. Sube a este transportador. Esto es para salir de la ciudad. De lo cual me vendría muy bien. Pero todavía no. Vamos a ver. Digamos que la ciudad tiene como una forma de... Es circular. Pero tiene como dos caminos intermedios. ¿Vale? Entonces... Ahora mismo vamos por la parte derecha. Por el óvalo exterior. Y luego hay como una especie de parte central. Por cierto, esa parte está cortada por ahí. Vale. Creo que hemos llegado... Sí. Hemos llegado a la zona comercial. Punto de extracción. De la magia tornado. Magia potente. Magia potente. Bueno. Tenemos tiendas de armas. O debería de haber tiendas de armas. Sí. ¿Quieres comprar? Sí. Ah, bueno. Es... Digamos que toda esta sala... ¿Vale? Es como una especie de guía de... Perdón. Es como una zona de tiendas. O sea, todas las tiendas son las mismas. Entonces tenemos la tienda de Rin Rin, que es de animales. Tenemos poción de Guardian Force. Caseta. Caseta solamente es para... Sí, devolverle la vitalidad a los Guardian Force. Esto no me hace falta. Sal amnésica para hacer olvidar una habilidad de un Guardian Force. Libro de vitalidad, fuerza, resistencia. Esto no nos sirve para nada, como es lógico. Vale. Esto es para aprender enlaces. Y aquí tenemos las dos últimas revistas hocicos. Hay que decir una cosa. Vamos a enseñar todas... O voy a enseñar todas las tiendas. Pero si tuviéramos, que no lo tenemos todavía, al Guardian Force Tom Berry. Estuvimos intentando conseguirlo. Pero bueno, los combates todavía eran muy duros. Hay que conseguir mejores magias y mejores enlaces. Porque hay que matar a 20 Tom Berries. Y después el que hace 21 sería el gran maestro Tom Berry. Conseguiríamos su Guardian Force. Ese es bastante interesante porque tiene una habilidad que se llama Buen Vendedor o Buen Cliente. Algo así. Lo que hace es que en ciertas tiendas aparezcan objetos extra. De momento los objetos que hay aquí ya van bien. Porque lo más importante es que podemos conseguir muchas revistas antiguas. Es decir, si nos las hemos dejado en algún punto, aquí podemos comprarlas. Estas no nos las hemos dejado. Pero para que os hagáis una idea. Bien. Siguiente. Tienda de objetos. Bueno. Ultrapociones, colas de Fénix, colirio, aguja de oro, panacea, tienda de lona. De estas sí vamos a comprar un puñado. Bala común. Bala expansiva. Bala pírica. Bala negra. Esto también podrían ser interesantes hasta cierto punto conseguir estas balas. Son para el límite de Irvine. No lo vamos a utilizar. Luego hay otra bala más que es la bala iónica. Y esa nos va a hacer falta para conseguir armas. Algún tipo de arma nos hace falta para eso. Bien. Tienda de... Otra tienda de objetos que es la tienda de Johnny. Aquí por cierto nos han dado una ultrapocion. Es un regalo. Cerrado por hoy. Vale. Parece que nos da un objeto la tienda de Johnny y punto. La tienda de Don Juan que es un armero. Luego tenemos la de Karen que es una librería. Y la tienda de Cheryl. A ver. La de Cheryl que nos da. Cerrado por hoy. Bien. Trachi. La tienda de Karen que es la librería. Aquí tenemos... Lo veis. Todas las revistas de armas. Exceptuando la número 1. Que fue la que conseguimos en el vídeo anterior en el sueño de Laguna. Entonces por ejemplo aquí tenemos la de mayo. La de julio que no la conseguimos. Y la de agosto. Al igual aquí también tenemos los tres primeros números de Karateka. Solamente tenemos el número 2. Pues aquí tenemos otra más. El 3 también. Y tenemos el hocico 1 y 2. Que ya lo teníamos. Que era para aprender ataques de Angelo. El 5 y el 6. Estaba en la otra tienda. Y si tenemos... Y si titulamos buen cliente. Creo que también tendríamos el 3 y el 4 para poder comprarlos. Pero de hocicos los tenemos todos. Así que... Eso por un lado. Antes de seguir vamos a salir. Un momento. Y vamos a leer todas las revistas. En plan súper rápido. Pero las vamos a leer. Bueno ya... Entendedme por leer. ¿Vale? Vamos a pasar por encima de ellas. Dosis de fuerza. Armas. Estos son los hocicos. Armas número 1. Esta ya la vimos. Esta. Hocicos 5. Sabueso. Hocicos 6. Estrella fugaz. Armas de mayo. ¿Vale? Ahí tenemos armas. Armas de julio. ¿Vale? Armas de agosto. Por cierto. Muy curioso. Estos guantes se llaman Earthsave. Que es un juego que salió de lucha. Con personajes de... Bueno era de Square. El juego. Y salió... Se llamaba así el juego Earthsave. Y... Tenía varios personajes de Final Fantasy 7. Me parece que llevaba. Pero no del 8. Bastante curioso este... Este nombre. Bueno aquí tenemos el ataque del fin. B5, B6, B5, B6. Creo que es L1, R1, L1, R1. El ataque del del fin. Y este. Arriba B1. Abajo B2, B4. Bala humana. Es un ataque muy potente. Pero... Sería más fácil si lo estuviera apuntados. ¿Cómo se hace? Bien. Aún así. Si tenemos la fuerza suficiente con Cell. Es mejor no hacer ataques definitivos. Porque tardamos mucho tiempo en meter los comandos. Y aunque hagan bastante daño. Es mejor ir haciendo comandos más cortos. Porque nos da tiempo a hacerlos más rápido. Vale. Con eso hemos terminado de leer. Volvemos otra vez a la tienda. A ver si el armero... Hola. Hola. Ahí está. Será la tienda... O sea, la ciudad será súper moderna. Pero la tienda es... Son horribles. A ver. La tienda de Don Juan, el armero. A ver. Si tenemos algo. Es cual. Ya tenemos todas las posibles armas. Las tenemos todas. Incluso la Lionheart. ¿Lo veis? Adamantino. Diente de dragón. Y bala iónica. Estas son cosas que tenemos que conseguir. Con Cell. Pues ahí tenemos... Todo lo que nos hace falta. Adamantino. Piel de dragón. Piedra del vigor. Irvine. Tres cuartos de lo mismo. Kistis. Podemos mejorarle. Rinoa. Molinete. Anillo de knock. Manilla de nitra. Y energía pura. Vale. Y Selfie. Más de lo mismo. Vale. Nada. Sin problemas. Donde más se nota, sobre todo con Squall, cada una de las armas que nosotros conseguimos hace que cuando lancemos el último ataque, el ataque definitivo, podamos... Es decir, hacemos la serie de ataques con el sable pistola. Y luego el último ataque de todos es diferente. Si conseguimos la Lionheart, conseguiremos el mejor de todos los ataques. Así que incluso es mejor solamente, en vez de ir comprando las de una en una, directamente ir a por la Lionheart. Esto, como siempre, lo vamos a conseguir a base de transformar o de robar o de matar enemigos. Y que nos dejen los objetos o de transformarlos. Así que, ahora que estaba pensando esto de municiones, que he aprendido con el Guardian Force, me puede ser de bastante ayuda. Bueno, le doy aquí a salida. Gracias por su visita, de nada. Un placer. Me parece que por aquí, puede ser que salgamos de la ciudad. A pie, quiero decir. Realmente esta ciudad es increíble. Sí, vale. Esto es de alquiler de coches. Nosotros no vamos a alquilar ninguno. Utilizamos directamente el ascensor. Y salimos. ¡Wala! Imponente, eh. Ok. Lo primero de todo que vamos a ponernos, para no liar la cosa, es en enlaces. Creo que era Squall. Habilidad. Vamos a poner ningún encuentro, para que no nos den el follón. Porque vamos muy débiles ahora mismo. Y nosotros tenemos que ir... Nos han dicho que tenemos que ir a la base Lunagate. Pero nosotros deberíamos de ir antes a otro lugar diferente. Vamos a ver si podemos llegar a ese lugar. O no. A ver, por aquí a la derecha parece que podemos salir. En este tramo, puede ser. Vale. Tenemos que dar la vuelta un poco al continente. Creo que la base Lunagate es eso de ahí. Pero nosotros vamos a movernos un poco más. Vamos a ir un poco más hacia el sur. Creo que es aquí donde quiero ir yo. ¿Puede ser? Bueno, pues de acaso voy a guardar. No voy a hacer que pifie. Pero creo que este es el lugar al que quiero ir yo. A ver. Cuéntame cosas. Estamos en Tears Point. El punto de las lágrimas. Punto de extracción. Magia Lázaro. 11 magias Lázaro por ahí. Vale, tiene que estar por aquí cerca. Creo que, espero que esté ahí dentro. De esta, en esta zona central. Vale. Ahí tenemos, parece que hay un objeto en el suelo y un punto de extracción. Vale. De la magia espejo. Vale. Cinco magias espejo. Y aquí en el suelo hay un objeto. Parece un anillo. Y es un anillo. Es el anillo de Salomón. Y ahora. El anillo de Salomón. A ver. Os cuento. ¿Os acordáis de la lámpara mágica? Para poder invocar a... Tuvimos que luchar. Tocábamos la lámpara. Y luchábamos contra Diablo. Y cuando le vencíamos. Utilizando Gravedad. Eso en el primer disco. Al principio del todo. Volvíamos y conseguíamos un... Conseguíamos tenerlo ya como Guardian Force. Vale. Pues este objeto. Que hemos cogido aquí. Oh. ¿Dónde estás? Ah, será. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, hijo de puta? Sal heroica. Carta de Dea. Piedra fulgor. Pero, hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero, coño. Uy, qué tonto que estoy. Aquí está el anillo de Salomón. Coño. No sé por qué no lo veía antes. Bueno. El anillo de Salomón. Antiguo y aparentemente inservible. Mentira. Hay unas revistas que no se ven muy fáciles a lo largo del juego. Esto lo sé porque ya me pasé en su momento del juego. Y además esto me lo tengo... Esto es de las chuletillas que tengo aquí preparadas. Vale. El anillo de Salomón yo ahora mismo le doy. Y no va a funcionar. No puedo utilizarlo. Pero, si tuviera ciertos objetos que te los indican... Hay unas revistas que se llaman Expediente F. Una coña de Expediente X. ¿De acuerdo? Hay cuatro revistas a lo largo de todo el mundo. Y están súper ocultas. Vale. En ellas nos dicen más o menos dónde está la ubicación del anillo de Salomón. Aunque podemos encontrarlo por nosotros mismos. Simplemente explorando un poco el mapa Mundi. Tampoco es tan difícil. Y luego nos dicen qué objetos tenemos que tener en el inventario para que este anillo de Salomón podamos utilizarlo. En el momento que podamos utilizarlo, el anillo desaparece. Y nos encontramos con un Guardian Force nuevo. Que se llama Tren Maldito o Doom Train en inglés. Concretamente, los que necesitamos son... Necesitamos seis tubos de hierro. Que se pueden conseguir de unos enemigos que se llaman Wendigo. O transformando seis cartas Invencible. Las cartas Invencibles, si conseguimos seis cartas del enemigo Invencible. Y al transformar cada una de esas cartas conseguimos un tubo de hierro. Que la verdad es que no sé ahora mismo si tengo algún tubo de hierro, ¿no? Pero bueno, me pongo a buscar. Ahora me vuelvo loco. Da igual. Es lo mismo. Luego, también necesitamos seis Panaceas Plus. Se pueden conseguir de diferentes maneras. La forma más fácil es conseguir 60 Panaceas. Se dice pronto, pero hay que conseguir 60 Panaceas. Y transformar 10 Panaceas con la habilidad esta de mejorar brebajes. Que os he comentado antes del Guardian Force. Se me ha ido. Se me ha ido el nombre completamente. Este, de Alejandro. Este es el que tiene mejorar brebajes. Cuando mejoras brebajes consigues Pociones Plus, Ultra Pociones Plus. Consigues, bueno, Colas de Fénix no, pero Panaceas Plus, etc. ¿Vale? Entonces, necesitamos seis. Para eso necesitamos 60 Panaceas. Y después conseguir esa habilidad y utilizarlas para mejorar. Cada 10 Panaceas, una Panacea Plus. Y por último, necesitamos seis Tentáculos de Moldbol. Para eso necesitamos o cartas de Moldbol o robarle o que nos dropen los Moldbol, los Tentáculos. Yo prefiero la opción de las cartas. Encontrar a alguien que tenga una carta de Moldbol y a partir de ahí empezar a jugar con él y sacarle todas las cartas posibles. Ok, una vez que tuviéramos todo eso, utilizaríamos el anillo y conseguiremos el Guardian Force Tren Maldito. Todo lo que vamos a hacer aquí. De momento, claro. Bueno, creo que este lugar no lo visitamos más. A no ser que sea para otra cosa que no recuerde, pero que yo sepa no tenemos que utilizarlo más. Así que ahora sí que nos vamos a la base Lunagate. Oye, hablando de todo, ¿esta es la que hemos visto antes? Vale, es aquí. Ok, pues aquí es. Hola, chicos. Un abrazo. Los esperábamos. Por aquí, por favor. Por supuesto, no hace falta decir que es un lugar fantástico para encargarnos de enemigos nuevos. Si queréis ver nuevos tipos de enemigos, etcétera, etcétera. Pero insisto, estoy muy bajo de nivel. No solamente estoy muy bajo de nivel, sino que además tengo magias bastante pobres enlazadas. No he hecho todavía toda la transformación. Me gustaría esperarme un poquito más hasta tener el nuevo medio de transporte. Ahí está Angelo. También quiere estar. Se le ve un poco fondón. Quédate tranquilo. Cuidaré bien de Rinoa. Muéstranos el camino. ¿Sois vosotros los que viajáis? Así es. Muy bien, por aquí. Bueno, ahí está Edea. Y el resto de la tropa. ¡Basta, gente! La distancia es considerable, pero vosotros ni lo notaréis. Iréis dormidos todo el viaje. ¿A dónde vamos? Pues a ver a Eleone. Os explicaré el procedimiento. No nos lo quiere decir dónde vamos. Primero entraréis en cápsulas dentro de este conducto. Y se os someterá al proceso de hibernación en frío. Nos van a congelar. Después, las cápsulas se encargarán automáticamente en la... Se cargarán, perdón. Automáticamente en las rampas de lanzamiento. Eso es todo. Cuando despertéis, ya habréis llegado. Del resto se ocupará el personal en el punto de destino. Creo que no hay nada más que explicar. Por supuesto, existe cierto peligro. Tú decides. Estoy encontrando muchos fallos de traducción que no recordaba que habían. No nos explican en ningún momento que realmente que nos vamos al espacio. O sea, la base Lunagate no es... Lunagate... Bueno, está mal traducido. Luna es luna en español. Gate es puerta o portón o portal. La puerta a la luna. En hispán. ¿Vale? Es que nos vamos al espacio de verdad. Bueno, irá donde sea. Estoy listo. Muy bien. Decide quién irá contigo. A la otra muchacha ya la hemos puesto a hibernar. Y su cápsula está cargada. Podréis acompañarla tú y otra persona. Mientras estéis lejos, necesitaré a alguien que controle mi poder. No podemos dejar sola a mamá Ede. Yo, yo la protegeré. ¿Está bien, Squall? Sí, creo que puedo confiar en Cell. Cell está empeñado en protegerla. Aunque digamos la otra opción, Cell se queda. Cell no viaja. ¿Vale? Así que queda mejor que le digamos que confiamos en él. Total, ya se ha vuelto gilipollas el protagonista. Ha pasado de ser emo a ser súper guay y súper tierno. De estos que vomitan arcoiris. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Está bien. Que sea Cell entonces. Así se habla. Te protegeré con toda el alma. No tienes nada que temer. ¿Y tú, Squall? Vete ya y no te preocupes. Mamá, Ede es una bruja. No lo olvides. Flipado. Ahora elegiré a mi compañante. Que Rinoa va a ser uno de ellos. Edea no se viene. Cell no se viene. Por lo tanto, se va a venir Cell. Luego haremos... Bueno, no. Lo hacemos ya. Transferir. Todo lo de Cell a Rinoa. Entonces, ¿este es el grupo? Sí. Bien. Entrad aquí los que viajáis. Venga, para adentro, machote. No sé si os habéis fijado, pero las cápsulas de lanzamiento parecían como un revólver gigante, como una pistola que estaba a punto de dispararse. Me recuerda muchísimo al inicio del Borderland de Pre-Sequel. Que es lo mismo. Tienes que ir al espacio, a la luna de Pandora y te cargan en unas cápsulas que es como un revólver gigante. Me ha recordado muchísimo a eso. Todas las cápsulas en posición. Condiciones internas normales. Dispositivo de lanzamiento verificado. Todos los sistemas en orden. Fijaos también en otro detalle más. Es que es lo que tiene jugar al juego después de mucho tiempo. Le están dando a los botones sin orden y sin concierto. Y con las palmas de las manos. No le están dando con los dedos. Le están dando con las palmas de las manos. Van pegando malotazos. Pero bueno, venga, va. Dejámonos la tontería. Ajustando error de lanzamiento. Más dos. Ajuste orbital. Tal menos uno. Ajuste terminado. Más dos, menos uno. Más o menos. Va por ahí. Ejecutando rutina de lanzamiento. Entendido. 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 Muy bien, venga. A ver, Rubio. ¿Veis? ¿Veis como los cargan? Es como una bala en un revólver. Es lo mismo. Y allá vamos. Ojalá les vaya bien. No hay que... No hay de qué preocuparse. De eso no hay duda, tío. Esperemos que así sea. Bien. Es hora de partir. Espera. ¿Qué bicho te ha picado? Ey. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salgamos de aquí. Se ha liado, ¿eh? Algo se ha roto por ahí. Bueno, la ficha de dominó más grande del mundo se acaba de colocar encima de Star. Es lo primero que se me ha ocurrido. Pensad otra cosa más divertida. Anda, ¿qué es aquella mole? Aparentemente está en dirección a la capital. Ey. Entonces el profesor Odain puede estar en problemas. Cel. Dirijámonos a la capital. Quizás el profesor Odain nos pueda explicar qué está ocurriendo. Deberíamos de volver de nuevo otra vez a Star a la parte de arriba, justo donde hemos venido antes. Bueno. Que uno más venga con nosotros. El otro se quedará esperando aquí. Cel. Edea. Que se viene con nosotros. Y, por supuesto, uno de estos dos. Está claro. Pero voy a dejar a un pringado este fuera porque no me cae bien. No me cae bien y además es que para mí no me gusta el personaje. No me gusta el personaje jugando. Aparte que no me gusta Irvine. Ni como jugador ni como personaje. Como nada. Vale. Pues ahí tenemos. Y lo único que vamos a hacer ahora es, pues, obviamente, transferir. Para que no se me olvide lo de Skull irá para idea. Y los otros dos, pues, me da igual. Vale. Bueno, voy a hacer una cosa que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Objetos. Ahora que están, los tengo ordenados. Manilla de Loon. No. Manilla de Mitra. Tela de araña. Tela de araña. Por ejemplo. Mega vibración. Ok. Vía ametralladora. Llamarada. Ya está. Eso es todo lo que tengo. ¿En serio? Pues nada. Eso es todo lo que tengo de momento. La verdad es que tengo una mierda de objetos, eh. Bastante, bastante importante la mierda que tengo de objetos. Ok. Pues. Pues vamos. Y volvemos. A la ciudad de Star. No sé en qué dirección. Vale, por aquí. Es por aquí arriba. Ahí está la entrada. A la ciudad de Star. Bueno, no es... Es una ciudad tan, tan enormemente grande que hasta que no estamos cerca de lo que es la capital, no podemos entrar. Digamos que estos serían distintos barrios. La verdad es que es verdaderamente enorme esto. Y hay distintos puntos de acceso. Es decir, si os fijáis, nosotros nos hemos venido por aquí. Que no me voy a dejar entrar en ningún sitio. Ahora. No me voy a dejar entrar en ningún sitio. No me voy a dejar entrar en ningún sitio. No me voy a dejar entrar en ningún sitio. Ahora. A ver. ¿Dónde me llevas tú? ¿Veis? Al centro de investigación del profesor Odain, por ejemplo. Y directamente nos llevan al lugar que nosotros queremos. Bueno, no lo han dejado muy claro. Que el colega está aquí. Seísmo. Otra de las magias potentes. ¿Habéis venido a ver el profesor? Che. El profesor Odain está de muy buen humor. Hace mucho que no lo veía así. Mira que bien. Me alegra un huevo y la yema del otro. Venga. Adentro. Por cierto. Esta sala no sé si os sonará. Pero aquí había un punto de guardado. Hace menos de una hora. Este es el lugar donde tenían retenida a Eleone. Bueno, aquí. Magia doble. Es que ya no me acuerdo quién tiene cada una de las magias. Un lío de magias que es la hostia. Bueno. Nos tenemos que sentar. Lo explicaré más adelante. Pero como podéis ver. De hecho se ha visto en este mismo vídeo. Cuando estábamos con Laguna. Aquí había un punto de extracción. Y el punto de extracción ahora sigue de color azulado. Es decir. No se ha regenerado. En cambio. El punto de extracción que había abajo. Sí se había regenerado. Eso es debido a que hay tres tipos de puntos de extracción. De magias. De puntos de extracción. De estos que se ven en el suelo. Están. Bueno. Primero están los visibles y los invisibles. ¿De acuerdo? Pero bueno. Si tenemos ojo observador. Veremos todos los puntos de extracción. Y veremos todos los puntos de guardado. Porque hay algunos puntos de guardado. Que nosotros hemos visto en el juego. Que estaban ocultos. Es decir. Si no lleváis esa habilidad puesta. No los veréis. Y no los podéis utilizar. No es que sean invisibles. Es que no estarán ahí. Bien. Luego tenemos. En crecimiento. Tenemos tres tipos de puntos de extracción. Están los únicos. Como por ejemplo este. Es decir. Se utiliza una vez. Se extrae la magia una vez. Y se acabó. No hay más. No vuelve a regenerarse. Luego están los que tienen. Una regeneración normal. Es decir. Pasado un tiempo. Se vuelven a regenerar. Y podemos volver a extraer magias. De él. Y luego tenemos. Los puntos de regeneración. Perdón. Los puntos de extracción. De regeneración alta. Son unos puntos. Que se regeneran muy rápido. Por ponernos un ejemplo. Que estoy seguro que recordaréis. Por ejemplo. Uno rápido. Es en el jardín de Balaam. Justo al salir. Del jardín de Balaam. Por el pórtico normal y corriente. Había un punto de extracción. De la magia cura. Siempre que pasábamos. Estaba ese punto de extracción. Estaba activo. Pues ese punto. Es un punto rápido. En cambio. En la biblioteca. Había un punto de extracción. Creo que era de Esna. Solamente lo podíamos sacar una vez. Cada vez que lo visitábamos. Estaba. Estaba el punto de extracción. De color azul. Es decir. No podíamos extraerle nada. Estaba agotado. Pero esto lo explicaré más adelante. Cuando tengamos. Algo para volar. El Lunatic Pandora. Ahora. ¿Por qué? ¿Quién lo maneja? Vale ser que ese bicho algo grande. Era. Se llama Lunatic Pandora. Lo ha extraído Galvadia del mar. Hay que alertar a la ciudad. No nos atacará. El objetivo no es la ciudad. ¿Está seguro? Espero que tenga razón. Pero Tears Point. A ver tú. Chinito. Con todo el respeto. Pero. Joder. Es que hasta los mismos de Square se cachondean. De este. O por lo menos lo que han hecho en la traducción. Nosotros otra vez. Todo esto es muy emocionante. ¿Qué tiene esto de emocionante? ¿Que vengan los de Galvadia? Hacía mucho que no veía el Lunatic Pandora. Este Lunatic como se llame. Es aquella cosa tan grande. ¿Qué porras es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieres que te cuente mi historia? Por mi encantado. Cuando descubrieron el Lunatic Pandora. Lo estuve estudiando una temporada. Me encargué del mantenimiento. Uf. Que paliza. Empecé a investigar. Todo eso no viene a cuento. ¿Qué queréis? ¿Qué porras está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Paciencia muchachos. Esto es lo que ahora iba a explicaros. No tenemos tiempo. Se acerca el enemigo. Tenemos que hacer algo. Dinos qué podemos hacer. Y no te enrolles. Charles Boyer. Dios es muy viejo. Venga. Déjalo. Que no me enrolle. ¿Seguro? Lástima. Esto puede ser muy peligroso. ¿Queréis subir al Pandora y pararlo? Si es así. Mirad. Bueno. Nadie ha dicho de subir. Pero bueno. Este es el mapa de la región de Star. Esta es la ubicación actual del Lunatic Pandora. Ahí. Hola. Según el cálculo de la trayectoria. No hay duda que atravesará la ciudad. Es decir. Va a pasar por encima nuestra. Porque. Este es el mapa de la zona urbana. Lo que quiere es ir más hacia la derecha. Hacia el Tears Point. Que es el lugar al que quiere ir. Concretamente. Bien. Como veis. A ver si. La ciudad tiene una ronda exterior. Dos rondas interiores. Y dos ejes que van de la residencia presidencial al exterior de la ciudad. Vale. Como veis. Es una especie de circunferencia. Luego tiene como dos caminos centrales. Y luego dos líneas rectas. Que salen de la residencia presidencial. Que está al norte del todo. De acuerdo. Es que no puedo meter ratón aquí. Para enseñarlo. O dibujároslo. Pero bueno. Nosotros lo que hemos hecho. Ha sido salir de la residencia presidencial. En el otro viaje. Cuando hemos salido antes. Y hemos hecho toda la parte de la derecha. Y más o menos. Donde la manilla. O la manecilla de Trello. Yo marcaría las cinco. Más o menos. Entre las cinco y las seis. Es donde estaba la salida. Porque hemos utilizado nosotros. Para ir al Tears Point. Y al Lunatic. Y al Lunagate. Se prevé que el Lunatic Pandora. Pasará cerca de este centro de investigación. Y se dirigirá hacia el centro comercial. Se estima que tardará unos 20 minutos. En atravesar toda la ciudad. Dentro de la ciudad. Es posible subir al Lunatic Pandora. En los tres puntos siguientes. El primer punto de contacto. Está en el centro de la ciudad. Después de entrar en la ciudad. El Lunatic Pandora. Tardará entre cinco y ocho minutos. En llegar hasta allí. Vale. Esto es un minijuego. Vale. Es un minijuego. Bastante. Bastante pesado. De acuerdo. Vamos a dejarlo en que es bastante pesado. Lo que pasa es que si tenemos la habilidad. Ningún encuentro. No va a ser nada problemático. El único problema es que vamos a tardar mucho tiempo. Va a ser aburrido. Bien. Básicamente. El Lunatic Pandora. Va a atravesar la ciudad. Entonces. Y va a tardar 20 minutos. En atravesar toda la ciudad. Entonces. Entre cinco y ocho minutos. Es decir. Tenemos una ventana de tres minutos. Vale. Entre el minuto. Si es una cuenta atrás. Entre el minuto 15 y el minuto 12. Va a pasar por ese primer punto. De acuerdo. En este mapa. Que se ve tan pixelado y tan mal. Ese es el primer punto de contacto. Es decir. Pasará. Mira. Ahí lo pone. Por este punto. Cuando queden entre 12 y 15 minutos. Va a estar tres minutos. En los cuales nosotros podemos acceder. Por ese punto. Todavía no se ha podido identificar. El segundo punto de contacto. Pero se cree que será cerca del cruce a desnivel. Ahí. En la parte central. Son como. Hay como desniveles. Lo veis. En la imagen de arriba. Se ve como dos. Uno que va de norte a sur. Una carretera más alta. Y otra. Que va de este a oeste. Es un poco oblicua. Ese sería el segundo punto de contacto. Después de entrar en la ciudad. El lunatic Pandora. Tardará entre 10 y 15 minutos. En llegar hasta allí. Es decir. Pasará en este punto. Cuando queden entre 5. A 10 minutos. El tercer punto de contacto. Está. Al norte. Del centro comercial. Es decir. La pantalla que está arriba. De las tiendas. Que digamos que sería. El punto más sencillo. Para nosotros. Después de entrar en la ciudad. El lunatic Pandora. Tardará 17 minutos. En llegar hasta allí. Es decir. Pasará. Por este punto. Cuando queden entre 0. A 3 minutos. La idea sería. Encontrar. El punto. El primer punto. Que es este de aquí abajo. Vale. Tendríamos que buscar esa pantalla. Entre todas las que hay. Tendríamos que buscar esa pantalla. Porque las otras dos. Tardaríamos demasiado tiempo. Además. Con la habilidad de ningún encuentro. Es que no tardaríamos nada. Esta es toda la información. De que disponemos. Ahora ya sabéis. Tomad esto. Tomad esto. Cuando salgáis fuera. Podéis mirarlo. Pulsando B3. Que sería como una especie de mapa. Pero el problema. Rápido. Tenemos que irnos. Pero si quieres explicaros más cosas. Que estaría muy bien. Que nos explicaras más cosas. Porque si no. La vamos a liar. El problema no es Galvadia. Dime. 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 El problema no es Galvadia. ¿Qué queréis? El Lunatic Pandora. Ahora sí puedo enrollarme. ¿Sabíais que cada X años. Caen monstruos de la luna? Toma ahí. Perico al torno. Toma ahí. Caen monstruos de la luna. Haced los chistes que queráis. Se me ocurren a mí un montón. ¿No lo sabíais? El Pandora afecta a la luna. Este es el problema. No Galvadia. Tears Point y el Lunatic Pandora. Juntos tendrán un efecto tremendo. ¿Ya está? Vale. Pues básicamente lo que nos van a decir. Es que. Van a caer un montón de. De bichos. O sea. Digamos que van a haber enemigos. Es lo único. Así que. Podría llamarnos la atención. Estaría de muerte. Poder guardar la partida. Antes de empezar el evento. Más que nada. Para hacerlo en el vídeo siguiente. Por supuesto. Parece que ha llegado. Parece que ha llegado. A ver. El problema es que no sé dónde está el cabrón este. A ver. ¿Hasta dónde ha llegado? Si no me acuerdo por dónde es, chicos. Lo siento mucho. A ver. A ver. No será por aquí. Este es el segundo punto de contacto. Cago en diez. Ese es el segundo punto de contacto. Pero no es el primero. Habría que esperar diez minutos. Para que nos. Para que pasara por allí. Obviamente esto estaría aderezado con enemigos. ¿Vale? Así que. He dado la vuelta completa. No tengo ni idea de dónde está. Cago en diez. Vale. Vamos a asegurar. De todas formas. Era entre el minuto cinco y el diez. O sea que. Que nos vamos a esperar aquí. Que le den por saco. Es que lo que no sé. Es si será desde arriba. Es que como tengamos que llegar desde la parte superior. La hemos pifiado completamente. Es. Es. Perdón. 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 Estamos en la parte de arriba. Perdón. 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 A los cinco primeros minutos Teníamos que llegar a la parte superior de esa pantalla Vale El profesor nos ha dicho Ah, no sé lo que nos ha dicho Bueno, tenemos combate ahí obligatorio Lo llevamos todo equipado, ¿verdad? Sí, vale, va Además estamos con la vitalidad rellenada Y nos sale Odín Nada, venga, que vayan pasando No, no, no Vamos ahora Bueno, vaya punto que hay aquí Meteo, otra de las De las potentes Ya empiezan a caernos magias de las potentes Bueno, pues ya estamos dentro de Lunatic Pandora Ya habéis visto que eran Distintas localizaciones, es decir Teníamos que pasar por esta pantalla así por arriba La otra que he enseñado también en el cruce Y luego la otra pantalla estaba a la derecha del todo Si se han escapado En los dos primeros puntos de entrada Que estaba a la derecha del todo Justo en la pantalla de arriba de la tienda Así que, bueno Pues hemos tenido bastante suerte En este caso Donde no estamos teniendo tanta suerte Es encontrar un punto de guardado Que me vendría muy bien Cura más más Esto ya lo tenemos Y ahora que aquí tenemos Tres puertas Con un, un dos Y un tres No sé si hay algo más por aquí No, por aquí no hay nada más Empecemos por la uno, ¿no? Ah, son como ascensores Magia Sanctus Vale Aquí nos quedamos Así que gente Lo vamos a dejar aquí Estamos dentro del Lunatic Pandora Esta orbe Esta gran estructura Que ha sacado Los de Galvadia De bajo el agua Y lo que están intentando llegar Es al Tears Point El Tears Point es el lugar Donde nosotros hemos cogido El anillo de Salomón Para más adelante Conseguir el Conseguir el Os lo diré Si me sale os lo diré Conseguir el Guardian Force De Tren Maldito Así que Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Final Fantasy VIII Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!